Febrero 20, ante la más dura aflicción, se enalveció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Salmo 39, 3, lectura adicional recomendada, Mateo 26, 69 al 75. El salmista utiliza ahora un simil para expresar su gran malestar. Nos dice que este dolor, cuando se intenta aplacar por medios propios, se le adece en la misma medida en que se intensifica la pasión de su alma. Esto nos enseña que cuanto más procura una persona obedecer a Dios y utilizar todos los medios a su alcance para ejercer la paciencia, más virulentos son los ataques de la tentación. Porque Satanás, si bien es menos insidioso con los indiferentes y negligentes a los que apenas presta atención, desata toda su fuerza contra el creyente. Si en algún momento, pues, sentimos unas emociones ardientes que pugnan dentro de nosotros. Debemos recordar el conflicto que sufrió David de tal manera que no decaiga nuestro valor, o al menos que nuestra debilidad no nos conduzca a la desesperación. Debemos saber que, cuando quiera que la carne se remueve en nuestro interior y aviva un fuego en nuestros corazones, estamos sufriendo la misma tentación que tanto afligió e importunó a David. Al final de ese versículo, el salmista reconoce que la intensidad de su aflicción acabó por abrumarlo y que se le escaparon palabras necias e irreflexivas. A decir tal cosa, David nos presenta personalmente un espejo de la debilidad humana, de tal forma que el peligro al que estemos esfuerzos nos ponga sobre aviso de manera que busquemos la protección bajo las alas de Dios. Así procedí con mi lengua. No es una simple forma superflua de expresarse, sino una confesión plena y veraz del pecado en virtud de la cual David reconoce que no solo se entregó a la murmuración pecaminosa, sino que llegó a proferir quejas en voz alta. Meditación. Meditación. ¿Cómo te enfrentas a las grandes aflicciones? ¿De qué manera podría la meditación acerca del sufrimiento de Cristo y la providencia paternal y soberana de Dios ayudarnos a soportar mejor la desigualdad? Febrero 20. Hoy enfrentarás cosas más grandes que tú, pero no debes temer. Ninguna es mayor que aquel que encamina todo para tu bien. Quizás no lo sepas, quizás no te des cuenta que lo estés haciendo, pero siempre estás midiendo tu potencial. El niño que apenas está aprendiendo a caminar se mantiene en pie con piernas temblantes, sosteniendo la rodilla de su mamá mientras mide su potencial para caminar sin caerse y llegar hasta donde está su papá. El adolescente acude a su primer día de trabajo con manos sudorosas y con su corazón latiendo a gran velocidad, mientras mide su potencial para completar las actividades del día sin ser despedido. La novia presenta náuseas dos horas antes de su boda mientras mide su potencial para vivir exitosamente en la relación interpersonal más importante que jamás tendrá. El anciano se siente nervioso en el consultorio del doctor mientras mide su potencial para lidiar por las dificultades físicas de la vejez. El viudo separa la orilla de la tumba de su esposa con lágrimas en sus ojos, mientras mide su potencial de vivir sin ella. Todos medimos constantemente nuestro potencial para afrontar las cosas que se nos presentan. La forma típica de medir tu potencial es comparar el tamaño del problema contra tus habilidades naturales y tu experiencia. No, no es irracional medir tu potencial de esta manera, pero para los creyentes en Jesucristo no es suficiente. Dios en su gracia no te deja solo, ni te deja solo con las herramientas de tu propia fuerza, tu justicia y tu sabiduría. No, él te invade con su presencia, poder, sabiduría y gracia. Pablo capta esta realidad con las siguientes palabras. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Gálatas 2.20 Obviamente, no está diciendo que él está muerto, porque si lo estuviera, no estaría escribiendo esas palabras. No. Él nos recuerda una realidad espiritual muy importante. Si eres un hijo de Dios, la fuerza que le da energía a tus pensamientos, deseos, palabras y acciones no es la tuya, es la de Cristo. Dios no solo te ha perdonado, sino que además ha venido a vivir en tu interior para que tengas el poder que desea y hacer lo que él te ha llamado a realizar. Dios no solo vive dentro de ti, sino que además gobierna todas esas situaciones y relaciones que escapan a tu control. No solo es tu salvador, sino tu rey. Él hace dentro de ti lo que tú no pudiste hacer por ti mismo y hace fuera de ti lo que tú no tienes el poder ni la autoridad para hacer. Dios hace todo esto teniendo en mente tu beneficio ante esta verdad que puede atemorizarte para profundizar ese alentado Salmo 95.